Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos Sergio y yo. Vamos a hacer una charla sobre networking. Así que, ¿qué tal Sergio? ¿Cómo estás? Bueno, echando la tarde contigo, ya ves. Bueno, y con ganas de compartir un poco algunas ideas y consejos sobre nuestra experiencia haciendo networking. Así que bueno, hemos realizado hasta una presentación y todo para que esto sea así muy organizado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Entramos de una vez a la charla? Bueno, ya hemos esperado un poquito también a que entre gente en vivo, a que se quieran unir a las preguntas, pero como de momento vamos a empezar a solas, pues vamos a dar esa oportunidad más adelante a medida que se vayan uniendo. Se ve que lo de empezar a las horas en punto en España no se lleva. Bueno, en casi ninguna parte. La puntualidad es una virtud un poco extraña. Pero bueno, o sea, igual nosotros también tenemos otros compromisos, tenemos otras cosas que hacer. Así que bueno, vamos a empezar, vimos una esperita, pero pues vamos a arrancar de una vez. Y bueno, estamos grabando, entonces esperamos que funcione todo para esto. Vale. Listo, muéstranos la presentación. Vale, muy bien. Vamos con ello. A ver, a ver. ¿Listo? Se ve. Perfecto. ¿Se ve también la manita por aquí? Sí, se ve. Entonces ya tengo la pantalla lista. Entonces, bueno. Bien, nosotros somos Diana y Sergio de la Comunidad Fluyendo. Ya nos habréis visto, ya nos habréis seguido en alguno de nuestros otros proyectos, como puede ser Traviajar, La vida es fluir, Hablando de Sexo, mi blog de cine y televisión, el foro de literatura o cualquiera de los otros muchos que tiene Diana, porque es así de muy facética. Entre los dos sumamos más de 30 años de trabajo por internet y de, pues bueno, de perseguir nuestras pasiones en el medio digital. Y bueno, para que sepáis un poquito más de nosotros, podéis, como os hemos dejado ahí abajo, en mi caso yo lo tengo a mi derecha en una pantallaca gigante para tener el chivato, os hemos dejado nuestros Twitter para que contactéis con nosotros y conectemos, ¿vale? Pasamos a contaros cuál es la motivación de que esta charla esté teniendo lugar. Bueno, Diana y yo, como veis, somos personas que nos movemos, como diría, sé más que una mesa coja, ¿vale? Y la cosa es que tanto movernos nos ha hecho, pues bueno, darnos cuenta de que hay una gran variedad de situaciones donde esto del networking se está yendo de madres. ¿Qué ocurre con esto? Pues que nos ha inspirado para que hagamos eventos nosotros mismos, para que hagamos textos y demos charlas y para que, bueno, en fin, para que intentemos ponerle un poquito más de claridad y de sentido al asunto. Aquí hemos enlazado cuatro artículos, dos de cada uno, y os vamos a invitar a leerlos más adelante porque entregaremos un PDF con esta presentación para que lo tengáis siempre de recordatorio, ¿vale? Con los consejos que vamos a compartir ahora. Bueno, Diana, te voy a pasar la palabra para que, bueno, pues demos un poquito más estas claves de motivación, ¿ok? Bueno, pues a ver, a nosotros nos ha motivado a hacer esta charla sobre networking porque pues hemos notado en los eventos que hemos hecho y en los que hemos participado que la gente normalmente al final o cuando está allí o cuando pasa un tiempo y hablas con ellos, siempre te, o sea, se les olvida algo, ¿no? O sea, se les, ay, me hubiese gustado, ay, es que no pude, ay, es que no hubo tiempo, o sea, siempre pasa algo, ¿no? Entonces, pues dijimos, bueno, o sea, tal vez hace falta un poco de información porque estamos tan saturados, tan, sí, o sea, hay demasiada información, demasiadas personas diciéndote qué deberías hacer o cómo deberías hacerlo. Entonces, pues vamos a reunir nuestros mejores consejos en el antes, el durante y el después del evento que, pues, que de pronto pueden ayudar a las personas que se hacen estas preguntas, ¿no? O sea, de cómo hacer para aprovechar el evento, de cómo hacer para realmente hacer un networking, pues, que sea más que efectivo en el sentido de irse con clientes, que sea efectivo a nivel emocional, podemos decirlo, ¿no? Sí, o incluso personal porque hay quien sale de nuestros eventos con amigos y con pareja nueva, o sea, que por ahí vamos a tirar también un poco el hilo, ¿no? Como hemos dicho antes, hay un montón de formas de hacer estas cosas, hay un montón de gente que ofrece consejos y que da indicaciones y, por lo tanto, hay un montón de confusión y miedo, ruido y la consecuencia lógica de esto son pajas mentales abundantes, ¿vale? Entonces, nosotros lo que queremos es para que no haya la excusa de, oye, es que no ha habido un momento designado, oye, es que nadie nos ha dicho que ya podíamos hablar los unos con los otros, oye, es que a tu evento le ha faltado un poquito más de, ya podéis hacer el networking, venga, vamos a cambiar las tarjetas, venga, vamos a tal, vamos a toquetear un poquito con eso, ¿vale? Para que nos hagamos responsables, porque la gente nos suele decir que o no supo o no pudo encontrar el momento de hablar con la gente con la que quería hablar, o que no supo o no pudo, peor todavía, fijarse en la gente para ver quién le resultaba interesante conocer y a quién debería dedicarle más minutos de charla o menos, digamos. Vale, entonces, vamos a pasar la diapo y vamos a partir esta charla en tres apartados, un antes, un durante y un después de un evento, por ejemplo. También puede ser un congreso virtual o puede ser cualquier otro tipo de situación, eso ya lo dejamos a criterio personal, ¿vale? Pero de momento vamos a empezar por esto. ¿Quieres empezar tú? No, les iba a decir que, o sea, son unas ideas que se pueden aplicar en varios contextos, como tú dices, ¿no? El online y el presencial, entonces, bueno, o sea, es simplemente adaptarlo, además que también depende del evento al que vayas, pues, puedes tomar en cuenta X consejos o los otros, ¿no? Hay que tengas en cuenta eso, ¿vale? Vale. Entonces, me toca a mí abrir con los consejos del antes, ¿o qué? Sí. ¿O prefieres hacerlo tú? Venga, lo hago ya. Vamos a ver, como pone la propia diapositiva, ser previsor es rentable. Ahora os explicaré por qué. Cuando uno acude a un evento, no basta solamente con acudir, ¿vale? Esto lo vamos a remarcar más adelante en la charla, pero para que os hagáis un poquito la idea, es el consejo más importante que tengo para daros en este sentido. No basta solamente con clicar en voy a ir y con pagar la entrada o la cuota o lo que sea que haya que pagar. Básicamente, cuando tú quieres ir a un evento, lo que tienes que hacer es prepararte de antemano y poner tu atención y ponerle un foco para que ese evento sí que llegue a prosperar. Yo he llegado a sacar adelante eventos con una sola persona, pero porque esa persona estaba súper pendiente, hablando conmigo, apoyándome, ayudándome a elegir una sala, o si no, había una sala dándome la facilidad de hacerlo con ella en un bar, en un parque, en su casa, cosas por el estilo, ¿no? Me daban todas las facilidades del mundo, se interesaban realmente por el hecho de que saliera adelante la convocatoria y en el caso de que por circunstancias hubiese que cancelarla o trasladar la fecha, me ayudaban a reacomodarla. Se implicaban a tal punto conmigo. Ahora bien, cuando hablo de prepararse, no hablo solamente de esto de, bueno, pues vamos a ayudar un poquito a facilitar las cosas al ponente, al gestor o al que sea que organiza la actividad, ¿vale? Me refiero a que nosotros mismos nos trabajemos como para estar listos para entrar en esa dinámica y abordar los temas que se vayan a abordar. Porque, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ir a un congreso de educación sin tener ni puta idea de pedagogía o de didáctica o de cosas por el estilo, probablemente la mitad de las cosas que oyéramos nos sonarían a nuevo, nos sonarían extrañas, no podríamos opinar tanto como nos gustaría y nos encontraríamos confundidos por toda la información que se comparte y además hasta saturados en cierta manera, ¿no? Pasa lo mismo en cualquier contexto, tanto si es de marketing como si es de desarrollo personal, como si es de social media, como si es de emprendimiento, da igual. O sea, si tú no estás preparado para entrar en conversaciones de nivel, vas a estar muy jodido a la hora de acudir a cualquier evento y lo más probable es que acabes calentando la silla y rogando porque termine antes de lo que tú esperas. Entonces, aquí, por ejemplo, en la diapositiva les he puesto unas claves que son, por ejemplo, estar abierto a la experiencia, a lo que te vayan a contar, a lo que vayan a compartir contigo, traer amor para darles a ellos y amor propio sobre todo porque habrá cosas que te cuenten que vayan a contradecir un poquito tus creencias, tus visiones, tu manera de ver y vivir la vida, ¿no? Y a esas, pues de hecho, es un detalle muy especial el tener amor propio porque no te puedes mover en un contexto de estos niveles sin tener ese poquito de autoestima cabrona que le llamo yo, ¿no? Un ego sano. Es decir, algo que no te lo puedan tumbar con mucha facilidad, que sea como asqueroso y envidiable a la vez, ¿no? También hay que tener una honestidad porque, por ejemplo, si tú vienes y cuentas cosas que no son realmente problemas tuyos para poner en entredicho al participante que está compartiendo en el escenario o para hacerle decir algo que luego no tiene nada que ver contigo y que le puedas tirar al suelo y ridiculizarle, pues obviamente no solo estás jodiendo la dinámica del evento sino que encima estás desaprovechando una oportunidad para recibir algo que realmente te ayude. También decía la voluntad para dar, pedir y recibir porque, en fin, cuando tú vienes a estos eventos no vienes solamente a estar ocupando sitio y espacio, vienes también a estar compartiendo con los demás, ¿vale? Pero a veces sucede que no nos abrimos tanto a compartir. A veces no sabemos dar, a veces no sabemos pedir, a veces no sabemos recibir. O a veces no sabemos las tres juntas o combinaciones. Entonces, entre eso y que te suenen los temas a tratar, más o menos se puede hacer bien la cosa, ¿vale? Lo de poner atención ya os lo he comentado, o sea, implicarse para crear sinergias de antemano. Por ejemplo, cuando hemos estado en eventos de otras personas como los de María Mica y Loba o los de Alicia en Barcelona, cuando montó Be Yourself o incluso en los que hemos organizado nosotros mismos y en los que ha organizado Diana por su cuenta, había gente que hablaban entre ellos para compartir alojamiento, para viajar juntos y cosas por el estilo. Y eso es algo que hemos visto realmente poco. Sin embargo, es una manera excelente de conocer a otros participantes, de empezar a establecer alianzas y contactos al principio y de interesarte realmente por los demás. Hay gente que se ofrece a acoger a participantes en su casa, hay gente que no puede acoger, pero sin embargo se ofrece a hacerte el tour o a encontrarte un alojamiento barato o a darte de comer para que no tengas que gastar de más en restaurantes, cosas así. Hay un montón de formas en las que cualquiera puede, si quiere, colaborar y empezar a construir esa relación. Y anima así a la gente a, pues efectivamente, a que el evento salga adelante, digamos. Algo que aportar. Sí, con esto de antes del evento, yo sugiero... Salud. Gracias. Yo sugiero también estar muy pendientes de, o sea, en dónde se hace el evento, o sea, dónde se promueve, sí, promueve, se promociona el evento. Normalmente, hoy en día, casi todos los eventos tienen un calendario en Facebook. O sea, ¿sí? Alguien está haciendo un evento y normalmente siempre lo monta en el Facebook, pues para atraer también más personas a su evento. Entonces, yo te recomiendo que tengas en cuenta esas personas que van a ir al evento para irlas chequeando, ¿no? O sea, ir estando, ir pisteando a quiénes van a ir para hacer lo que Sergio dice. Si es en otra ciudad, pues para irnos juntos, para alojarnos juntos, para no ir solo, porque hay muchas personas que dejan de ir a eventos por vergüenzas, ¿no? O sea, ay, es que voy a ir sola o solo y, buh, ¿qué van a decir de mí? O es que no conozco a nadie y me siento incómodo. Entonces, con esto, ya al menos vas ahí chequeando, participas de las discusiones. Si alguien pregunta algo o comenta algo y tú sabes la respuesta o puedes generar discusión, aprovecha y ve dándote a conocer para que la gente te vaya también, ah, bueno, esta es la que opinó sobre aquello, esta es la que piensa esto sobre eso. Y otra cosa que a mí me ha funcionado es el tema de seguir a la gente en Twitter. Twitter es una red social que está muy poco, o sea, a pesar de que mucha gente la exprime de alguna manera, a mí me parece que está como mal utilizada en algunas ocasiones. Y en esto del networking la gente olvida que por allí se pueden hacer cosas muy chulas y crear conexiones que pueden servir muchísimo. Yo en casi todos los eventos que hago siempre creo una lista del evento con todas las personas que yo voy viendo que van a ir, las voy metiendo allí y luego las voy contactando o las empiezo a seguir como para ir, bueno, quiénes son, ¿no? Para tener allí una referencia. Entonces, bueno, eso es lo que hay adicional. Claro. Esos son trucos para tener un poquito ya de localización de la gente. Porque, por ejemplo, en el último Emprender Online había gente que nos decía eso, que les hubiera gustado poder conocer de antemano a las personas que iban a acudir para saber qué preguntarles y qué hablar con ellos. Y a por quién tirarse primero y a quién dejar para más adelante. Sin embargo, ¿te acuerdas que poquita gente se presentó de antemano? Creamos un evento en Facebook, un grupo, un grupo solamente para los asistentes. A medida que la gente iba comprando la entrada, los íbamos metiendo en ese grupo para que la gente se fuera conociendo. Porque en los otros dos eventos, o sea, este era el tercero, pues ya habíamos tenido la experiencia, la buena experiencia de que algunas personas habían hecho contactos, empezaron a presentar y eso ayudó muchísimo a romper el hielo, ¿no? Y en este, pues también lo hicimos. O sea, creí el grupo, la gente empezó a entrar y tal. Pero a muchas personas les dio, yo no sé si era vergüenza o no sabían si era el momento o mejor después. Y las pocas que se presentaron a tiempo, creo que fueron dos, el resto se presentó un día antes o el mismo día del evento, antes del evento. O incluso después a Toro Pajado. Ah, bueno, sí. O sea, los que muchos se presentaron después. Entonces, o sea, esa es una muy buena forma de aprovechar. O sea, si crean un grupo privado con los asistentes, aprovechalo, aprovechalo y pregunta cosas. ¿Qué pasas por preguntona o preguntona? ¿Qué más da? O sea, tú has pagado por el evento. O sea, haz que valga realmente. O sea, si has pagado, o sea, no sé, el dinero es una energía que necesita ser exprimida bien. Y si tú ya lo has manifestado y lo has dado, pues, ¿por qué no vas a poder preguntar? Y así sea gratis. O sea, si tienen esa opción, hay que utilizarla. Hay que saber utilizarla también. De hecho, hay una cosa bastante curiosa y es que a veces a nosotros dos nos han invitado a ir como ponentes o como staff de un evento solamente por estar implicados con la gente que lo organiza, por ayudarles, por apoyarles, por ayudar un poquito a que sea esa energía, ese movimiento, ¿no? Entonces, nunca se sabe lo que te pones ahí. Claro. Y esa es otra cosa que también es muy interesante. Y yo creo que eso lo dejaremos como para el final, en caso de que seas tú el que prepara el evento, porque ese también es un punto importante a tener en cuenta. ¿Quieres que pasemos al durante o de momento lo dejamos así? Sí, yo creo que por el antes ya está. Venga, con el antes ya hemos cumplido, pues vamos a ver. Hemos dejado aquí esta diapositiva que era donde decíamos un poquito todo esto que te acabamos de comentar. Que tomes tú la iniciativa, porque sucede que mucha gente espera esa indicación de, bueno, ya puedes hablar con los demás, ya puedes presentarte al grupo, ya puedes pedir ayuda si la necesitas para acudir. No. Vamos a ser un poquito más proactivos, vamos a ser un poquito más líderes, entre comillas, y a pedir, a pedir el valor por el que estamos pagando, básicamente. Como ejemplo, la cita que aparece ahí mencionada, que es un mensaje que me dio por escribir pensando en esta idea, para que se capte bien. Todas las relaciones que tienes ahora mismo, hoy en día, no empezaron de la nada. O sea, no han venido de que dos personas por casualidad se hayan juntado. Uno de los dos tuvo que tomar la iniciativa. Y estoy seguro de que en al menos una, sea cual sea, tú fuiste la persona que no esperó a las indicaciones de nadie, ni a que te dieran un contexto, ni a que te hicieran una insinuación, ni nada de nada. Simplemente te pareció oportuno y lo hiciste. Y resultó. Así que más o menos es continuar con el mismo ejemplo y traducir una situación como esta al networking, ¿vale? Porque si te funcionó para conocer a tu esposo, a tu esposa o a tu mejor amigo o amiga, ¿por qué no te iba a funcionar para conocer a tus próximos? Iba a decir propios, pero próximos suena mejor, ¿no? A tus compañeros, a tus compañeros de aventuras en esto del emprendedor online. Y ahora sí pasamos a lo que viene siendo el después. O sea, el después no. No, el durante. Ya decía yo que quería correr mucho. Durante el evento. Seguimos con la demostración de proactividad. Y ahora, Diana, rompes tú el hielo, ¿vale? Bueno, bueno, durante el evento nosotros recomendamos que te hagas presente. O sea, que tú asumas la responsabilidad de que estás allí y de que, pues, bueno, o sea, debes entrar en confianza. Es muy difícil, yo lo sé. O sea, a mí, recuerdo mis primeros eventos. Yo, aunque no lo creas, soy muy tímida. Y me da mucho corte como entrar, ¿no? Y como preguntar y como romper el hielo cuando estoy en un lugar donde no conozco a nadie. Entonces, por eso los consejos de antes. Si eres como yo, que te da vergüenza ciertas situaciones, que te sientes incómoda, al principio, ve con alguien. O sea, ve con alguien, hazte amigo de alguien virtualmente de momento y queda con él para llegar allí y no sentirte tan sola. Pero cuando estés allí, trata de hacerte presente. O sea, trata de aprovechar. Si ya estás allí, pues, hazte cargo. O sea, hazte responsable. Y, bueno, o sea, no somos adolescentes. Que eso también es otra cosa, ¿no? O sea, ya somos mayorcitos y ya tenemos muchas cosas claras. Entonces, toda esta vergüenza que sentimos y que hace que no estemos presentes, pues, pues, nos perdemos de muchas cosas. Entonces, yo creo que eso es importante, ¿no? El tema de aquí que dices de ser familiar, esa es una cosa muy interesante y me gustó, eso lo hizo Sergio, con el tema de, bueno, de sentirnos cómodos, de estar relajados, de ser honestos. Muchas personas se quejan de estos eventos de networking o eventos donde van, porque la gente va con mucha máscara, va con mucha, sí, como con un personaje para estar en el evento. Y eso hace que a uno le cueste muchísimo entrar en calor, ¿no? Entrar en confianza. Sobre todo si tú, o sea, si tú estás acostumbrada a andar con ese traje, pues, no hay ningún problema. Seguramente te defenderás, pero si no es así, la mejor, o sea, la mejor forma es ser tú mismo. O sea, sé cómo tú eres, sé familiar, sé, relájate. O sea, que no le gustaste, pues, no pasa nada. O sea, es que a uno le va a gustar a todo el mundo. Es así, claro. Entonces, tú sé lo más auténtico que puedas y verás que vas a hacer unas conexiones también, pues, mucho mejores al final de cuentas. Bien, ¿tú terminas con el último? Bueno, si quieres, sí. Vamos a hacer un comentario rápido también sobre los dos anteriores, ya que me das la ocasión. Y, bueno, pues decir que en el de hacerte presente también hay un doble matiz en ello, que es que no nos pongamos a contar batallitas o problemas ajenos si el asunto nos afecta a nosotros mismos. Es decir, a mí no me vale de nada que me vengas a contar que tu prima segunda, por parte de abuela, ha tenido tal cosa y que cómo se podría arreglar, si es algo que quieres saber tú. Yo no te voy a mirar ni mejor ni peor si tú me cuentas un problema tuyo. De hecho, te veo como una persona más humana, porque todo el mundo tenemos nuestra propia mierda. Y que me la intentes esconder y hacerla pasar por la de otro, pues, indica que o bien no te respetas lo suficiente a ti, o bien no me respetas lo suficiente a mí, o bien a ninguno de los dos. Entonces, te agradecería, igual que te lo vamos a agradecer todas las personas con las que te encuentres de aquí en adelante, que te adueñes, que te hagas cargo de ti en ese sentido. Que no ocultes heridas, cagadas, ni nada por el estilo. Porque si no, no podremos ayudarte a verlas como normales ni ayudarte a superarlas. ¿Bien? Sobre el segundo punto del ser familiar, pues, esto mismo. O sea, ser vulnerable. No solo ser auténtico, sino ser vulnerable. Atreverse a reconocer tu lado oscuro, tus facetas menos atractivas y todas tus cosas. Y simplemente ser humano. Porque esto parece mentira, pero es un poder que pocas personas son capaces de manejar. Lo veremos más adelante. Y bueno, finalmente, aquí añadí un punto que decía que también hay que ser egoísta. Positivamente egoísta. ¿Por qué? Francamente, una vez que cruzas la puerta de la casa de tus padres, a nadie le importas una puta mierda. Y aún así, dentro de la casa de tus padres, es posible que a los que hay allí tampoco les importes tanto como crees. A la única persona a la que le importa 100% lo que a ti te pase y cómo te pase es a ti. Entonces, si tú te estás preocupando demasiado por los demás y estás siempre siendo una persona orientada al resto y buscando para todos y tal, y no te preocupas de pedir y de recibir lo que tú necesitas, no vas a salir adelante. No vas a prosperar. Tienes que atreverte a exigir aquel valor por el que estás pagando, pero también puedes hacerlo de una forma constructiva y proactiva, por supuesto. No tienes por qué ser desagradable, no tienes por qué ser confrontador en plan negativo. Puedes ser una persona que haga las observaciones ingeniosas que ayudan al que estáis poniendo a sacar adelante la argumentación. Puedes ser la persona que ayude a dinamizar las actividades y los grupos. Puedes hacer muchas cosas para que egoístamente tú progreses y la actividad también. ¿Vale? Y ese egoísmo no es malo, de hecho es preocuparte de verdad por lo que necesitas y procurártelo. Le dije una vez a nuestro amigo y compañero Omar de la Fuente que es una deuda que tienes contigo mismo, que a veces hay que ser egoísta y cuidarte y pagarte lo que te debes a ti mismo. O sea, no tienes por qué hacerte este mal a ti, no tienes por qué rechazar estas cosas que te debes y dejarlas apartadas en busca de un mejor momento o de que alguien en algún momento piense oye, pues veo que le falta esto a Sergio, se lo voy a dar. No. Yo lo que no me ocurre por mí mismo probablemente no lo consiga. Y si se lo pido a otra persona y no está en disposición de dármelo, me quedo sin ello por no buscarlo yo. Todos tenemos un ritmo propio, digo ahí abajo. Aporta cuando puedas y apártate cuando debas. Es un consejo que más o menos sustituye toda esta gran chachara que te he dado y la comprime en una frase fácil de recordar, ¿vale? Deja que los demás se hagan responsables de sí mismos. Así es la única forma en la que todos crecemos al mismo nivel. ¿Tú dirías algo sobre esto, Diana? No, yo creo que está bastante claro el tema de... Es que cuando decimos egoísta, normalmente lo tenemos etiquetado como algo malo. Y no tiene por qué ser así. O sea, ser egoísta no quiere decir que tú no te preocupes por otras personas ni que quieras el bien de las otras personas ni que prosperen ni nada de eso. Eso no es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es que tú te hagas responsable. La otra persona tiene que hacerse responsable también de ella. Entonces, cuando tú aprendes a quitarte ese peso que te pones a veces, pues vas a ver que vas a fluir mejor en lo que hagas. Y al fin y al cabo, pues nosotros lo que recomendamos y lo que queremos en esta charla es que tengas presente que puedes tener, o sea, que puedes aprovechar estos eventos y tener relaciones auténticas siendo tú mismo y estando presente, siendo un poco egoísta, pero egoísta en el buen sentido. No es que te vuelvas también un déspota allí que va y mi ego y yo estamos aquí. Y no, o sea, no se trata de eso. No vayamos a los extremos. Claro. Es que mires estos consejos también con lupa, ¿no? O sea, con... Y miras a ver hasta dónde, mirar también hasta dónde, pues te resuenan. Que eso también es importante. Efectivamente. En este caso, la palabra egoísta, aunque esté mal etiquetada y mal vista, no es ni más ni menos que eso, que cuidar de ti y de tus intereses. Te lo puedo decir de una forma un poco más endulzada, te lo puedo buscar con palabras más bonitas y más atractivas para tu oído, pero al fin y al cabo la intención es siempre la misma. Mira tú por tu culo. Y ya está. Por eso prefiero decirlo tan crudo y tan directo. Pasamos a la cita de esta sección. Y aquí lo tenemos. Empodérate de verdad. Hoy en día se habla mucho del empoderamiento, pero a casi todo el mundo nos vende la idea de hacerte resiliente, resiliente, impermeable a todo y capaz de levantarte contra viento y marea. Ahora bien, nosotros creemos que es otra cosa. Diana, ¿qué creemos nosotros que es empoderarse de verdad? Pues hacerse cargo realmente de todo, de ti. O sea, bueno, al menos para mí es eso. Es hacerme cargo de lo que yo puedo manejar y controlar. O sea, ¿eso es para mí empoderarme? O sea, cuando yo me siento empoderada es porque estoy en total control de... Vale, muy bien. Yo cuando empoderarme, para mí, ha sido muchas cosas a lo largo de mi vida. Actualmente es básicamente esto, ser responsable de mí mismo. ¿Me puedo quejar? Sublime. Soy el que jica perfecto. Le veo los fallos y los defectos a todo. Pero sigo siendo capaz de tirar adelante aún así. Y sigo siendo capaz de sacar provecho a las cosas que veo y que vivo. Entonces, me hago cargo, como dices tú. O sea, pasa mierda, pero yo sé esquivarla. O aprovecharla para abonar el campo. Me da lo mismo. Por eso aquí también la cita escogida esta vez es un poquito más curiosa. Está mejor presentado que esto acabo de decir. Y básicamente habla de lo que decíamos antes, vulnerabilidad a la hora de afrontar las relaciones. Y hemos puesto tres patas. Presencia, familiaridad y egoísmo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes estas tres cosas y te muestras tan abierta y tan honestamente como puedas, al final acabas creando un terreno bastante bien abonado para que esta gente se abra del mismo modo contigo, ¿vale? O sea, no hay una garantía absoluta de que esto vaya a ser así, pero te facilita un poco el crear las relaciones y las conexiones que tú quieres o que necesitas en este momento, digamos. Eso sí, hay que saber poner un equilibrio. Porque esto puede provocar cambios para bien, lo mismo que puede provocarlos para mal. Si te pasas de egoísta, ya no va a ser positivo. Si te pasas de abierto y de familiar, puede que caigas en las faltas de respeto. Y si te pasas de presente, puede que te empiecen a considerar demasiado intenso. Entonces, equilibrio. Una palabra difícil, ¿no? Sí, un poquito. El equilibrio siempre ha sido lo más difícil de practicar para el ser humano. ¿Seguimos al después o...? Sí. Venga. Vamos al después. Aquí tenemos una pequeña cuñita. Las relaciones no se acaban cuando suena la campana. Todas las personas que hemos visto en... Bueno, todas no. No vamos a ser injustos. Todas las personas no. Pero aproximadamente un 93%, es un número un poco curioso este 93, pero es contando a grosso modo, el 93% aproximado de esta gente que ha venido a nuestros eventos o a los que nosotros participamos, vemos que no mantienen tan fácilmente el contacto con los demás y que, de hecho, como mucho, lo mantienen con los organizadores y punto, ¿vale? Y a veces ni eso. A veces cogen, dejan el agradecimiento y el testimonio y siguen su vida como si no hubiera pasado nada. Entonces, no vemos que eso sea un verdadero aprovechamiento ni una verdadera creación de redes. También sabemos que hay gente que va a estos eventos porque o se encuentra sola o necesita construir más... Algo puntual. O algo puntual. Sí. O sea, también hay gente que lo hace por algo puntual como para coger nuevas ideas y ya. Chao. Me he refrescado, he recibido cómo está la situación actual en este tema y ya me considero suficiente para seguir solo otros meses. Yo qué sé. Hay una gran variedad de situaciones, ¿no? Entonces, con el afán de animar a todos a que encuentren un poco lo que buscan y lo que necesitan después del evento, tenemos una serie de consejitos, ¿vale? Y el más evidente de todos ellos es liderar. Nosotros mismos el tema de que el contacto siga en marcha. O sea, mucha gente dice, joder, pero es que a mí me hacía ilusión hablar con esta persona y le di mi tarjeta, mi contacto en Facebook, mi no sé qué, mi no sé cuánto, si no sé cuál, pero no hemos vuelto a hablar. Y se pasan meses esperando. Meses y meses y meses y no sucede. Entonces, proactividad. Y le invita a toda la gente a contacto, ¿no? Hay que tomar las riendas, que eso es una de las cosas que más cuestan. Claro. Entonces, Diana, por ejemplo, es experta en hacer que la gente quiera seguir hablando con ella. Yo no sé cómo lo hace, pero vaya. Una vez que tú hablas con Diana, te salen ganas de escribir después para ella, de participar en sus vídeos, de, bueno, un montón de cosas. Acabas entrando en los grupos de Traviajar y de hablando de sexo, acabas apareciendo en los Facebook Live que hace, escribes para el blog, ella escribe en el tuyo, aparece si hacemos eventos juntos, acabas dentro de la comunidad incluso. es impresionante. Diana, para eso es impresionante. Yo, sin embargo, voy por el otro lado. Yo acabo haciendo la parte de debajo, los amigos y las colaboraciones un poquito más a grosso modo, digamos. Desde que empecé con La Vida es Fluir, incluso antes... Ay, por Dios, qué tenso me estoy poniendo. Es que me estoy retrayendo a un pasado un poquito incómodo. Mucho tiempo atrás. Sí, un pasado que es medio incómodo por el ambiente en el que estaba, pero esto es para otra charla. A pesar de estar en una especie de industria donde había una competición, unas batallas de egos impresionantes y todo esto, yo gané muy buenos amigos que todavía me acompañan desde hace como siete u ocho o más años, incluso antes de haber creado La Vida es Fluir, ¿vale? De hecho, esta gente incondicional que vive por la zona de Madrid y alrededores, eso facilitó un poco el contacto en su momento, llegó al punto de comprar todas las cosas que yo he ido sacando desde el principio del proyecto, véase libros, talleres, cursos online y cosas así, solamente porque confiaban en mí como amigo y nos hemos seguido viendo y hemos seguido conversando y sin ánimo de, pues bueno, te voy a vender tal, ¿no? O sea, hemos sido amigos y hemos prosperado precisamente por eso y ellos han apoyado mi trabajo del mismo modo que yo he apoyado su crecimiento, sus cambios y he valorado y recompensado su amistad dando pues todo lo que yo tengo para dar, ¿no? O sea, este valor de abrirte a ganar, ganar personas para tu vida, a veces hace que tú te conviertas en un conseguidor que es uno de los consejos que vamos a dar más adelante en la viñeta de las citas, como habéis visto. Y es el buen motivo para seguir el contacto que se alude abajo en la cita en amarillo, ¿vale? O sea, en la cita, en el trocito de texto destacado. Vamos a la cita. Sí, bueno, yo creo que es importante tener claro que después de que se termina un evento, es verdad que uno normalmente solamente entra en contacto con las personas como dices aquí, ¿no? con las que intercambiaste tarjetas, sí mucho, ¿no? O sea, sí mucho con esas personas y con las que hablaste durante el evento y eso. Yo creo que es importante, o sea, si has intercambiado tarjetas, si hablaste con alguien que te llamó la atención, después del evento, unos días después, o sea, no te vas a poner ahí a los cinco minutos de salir del este tampoco, ser un acosador, pero sí, no sé, uno o dos días después, para que la gente tampoco te olvide, enviar como un mensaje de, oye, ¿te acuerdas que nos vimos en este evento? ¿Que hablamos de X tema? ¿O tú me diste una tarjeta porque yo te hablé de esta situación? O sea, pedir. O sea, nos cuesta mucho pedir. O sea, lo sé, a mí me cuesta muchísimo pedir. Pero lo peor que puede pasar es que no te conteste el mensaje y listo, no pasa nada. Pero al menos tú hiciste tu parte. O sea, tú hiciste el movimiento, ¿no? Como en el ajedrez. Tú moviste tu ficha. Si la otra persona no movió la suya, oye, mira, o sea, qué pena, no hubo partida. Pero ¿quién quita que mueva la ficha? O sea, ¿quién quita que te conteste? ¿Quién quita que te haga una buena oferta? ¿Quién quita que sea un amigo para ir a tomar copas o para ir a ver una película o para pasar el fin de semana? O sea, o para tener una relación. O sea, tú no sabes que puedes salir de allí. Entonces, no cierres, o sea, no te sigas a la oportunidad esperando que los otros te contacten a ti. O sea, tú, contáctalos también. Que luego, no sé, tú mandas un mensaje ahorita y a los cinco minutos te llega porque también te está escribiendo. Oye, qué casualidad, qué bonito. O sea, pero yo creo que... Y bueno, eso es uno de los consejos que dábamos más atrás, ¿no? De ser proactivo, de hacerlo. O sea, de lanzarte y de sin expectativas. Claro, de exponerte, sobre todo. Sí, y también ahí vas perdiendo miedos. O sea, miedos al rechazo, miedos a que te ignoren. O sea, todos esos son miedos que todos tenemos. Pero los vas enfrentando poco a poco y no pasa nada. Y ya, eso sería mi aporte. Oye, pues está genial. De hecho, antes de pasarnos... O incluso ahora... Mira, vamos a pasar la diapositiva y lo dejamos... Nada, lo dejamos aquí para que no se nos distraigan, ¿vale? Vamos a mencionar que esto se facilita bastante porque nosotros, por ejemplo, tendemos a dar una lista con todos los datos de contacto de todos los asistentes en caso de que te hayas quedado con falta de tiempo, no hayas podido conseguir el contacto de una persona que has oído hablar, que te ha interesado y por lo que sea o porque te has tenido que ir pronto o X o Y, pues has dicho, bueno, me interesa, pero no pude. Nosotros lo facilitamos así y no todo el mundo lo hace. Entonces, en vez de esperar este milagro, por ejemplo, puede ser interesante que te metas al evento, pitas la lista de asistentes o al grupo si lo hay y preguntes, oye, ¿quién era el que tenía el proyecto que tal que cual que me suena? ¿O quién era el que me había ofrecido ayuda o que me decía que sabía de alguien que me podía dar tal? Pues esta clase de cosas también es lo que decíamos, un liderazgo proactivo a la hora de continuar el contacto y de pedir esa ayuda que estábamos esperando, ¿no? Entonces, otra cosa que se puede hacer también con esto de aprovechar después del evento, muchas veces conocemos a mucha gente, ¿vale? Y no se nos ocurre cómo continuar el contacto porque no nos sentimos capaces de manejar bien toda la información que recogemos de todas estas personas. Y, bueno, Diana y yo descubrimos una herramienta, ¿vale?, que en España apenas se menciona por no decir que creo que yo soy el único que ha escrito sobre ella de momento, puedo estarme equivocando, ¿vale? O sea, lo digo con las cartas sobre la mesa. Que es una herramienta para apuntar las relaciones con las personas más necesarias para ti para llevar a cabo ciertas cosas, ¿vale? Esta herramienta supuestamente es en manos de la persona que la difunde, ¿vale?, en sus propias palabras, mejor dicho, la mejor herramienta de networking que jamás vas a necesitar, dice que es. Yo pongo eso en duda, ¿vale?, me muestro escéptico, razonablemente escéptico, pero al mismo tiempo la pongo en prueba. Eso sí, a mi manera. Es una tabla de Excel, ¿vale?, aunque lo puedes hacer en cualquier otro formato y tienes que incluir cinco personas con las que necesites o quieras hablar constantemente con mucha frecuencia en torno a todos los días o mínimo cinco veces por semana, ¿vale? Luego, veinticinco personas que también te sean interesantes o necesarias para lo que quieres hacer y con las que vayas a hablar con una frecuencia un poco menor. O sea, a lo mejor no todos los días ni cinco veces a la semana, pero sí cada dos, tres días. Y luego, hasta 125 personas que también te puedan ayudar o que te puedan servir o que te puedan interesar y que, bueno, pues puedas contactar cuando lo necesites o cuando te apetezca, pero no necesariamente con tanta regularidad como cada dos, tres días o todos los días. Aunque, bueno, esto yo lo convertí un poquito así como en mi agenda de conseguidores, ¿vale? En vez de limitarme a poner a gente que me interesaba para lo que yo puedo sacar, lo que hice fue construir una agenda de personas que para mí son confiables con las que quiero construir una relación constructiva y, bueno, pues, por ejemplo, listé a personas a las que tengo muy cerca y al final he acabado hablando con bastante frecuencia, con bastantes más de cinco y con otras no... Vamos, como que es muy móvil la cosa. En función de mis intereses se va, digamos que, moviendo y fluyendo esta lista, ¿vale? ¿Qué puedo decir? Es un consejo más. Hay gente que no necesita tanto porque tiene una memoria prodigiosa y puede recordar la última conversación que tuvo con alguien al dedillo, los compromisos y los acuerdos a los que llegan y cumplirlos, que no se les olvide nada y no quedar mal con nadie. Pero para los que no tenemos una memoria idética y no somos perfectos en ese sentido, a veces nos viene bien tener un registro de qué se dijo, cuándo se dijo, para cuándo tenía que estar cumplido y cosas así, por ejemplo. Que es otra de las cosas para las que sirve este documento, ¿vale? Ahora sí, dejo de dar tanta chapa que puede que ya os estéis aburriendo de oírme y pasamos a la cita de esta, que es el valor de servicio, que es el motivo por el que he estado mencionando todo esto. O sea, yo construí esta súper, súper red porque yo creo en el valor del servicio, ¿vale? Y a veces puede que yo no tenga la solución, pero sepa contactarte con quien sí la tiene. Y eso creo que es casi tan importante como ser capaz de resolver un problema para otra persona. De hecho, es una solución alternativa. No lo hago yo, pero te pongo en contacto con quien sí lo hace. Y bueno, Diana, yo no sé qué piensas tú al respecto, pero vamos, aquí hemos mencionado en la diapositiva que una persona puede tener una red de contactos mucho más auténtica si hace esto que ponemos aquí, que es, pues bueno, el cuidar los intereses comunes y los acuerdos, que él simplemente toma mi tarjeta, dame la tuya o cuál es tu proyecto y este es el mío y un elevator pitch súper currado y tal, pero nada de humanidad y nada de la persona. O sea, de hecho, recuerdo que en el primer Emprender Online un chico me preguntó cuál es tu proyecto y yo le dije, pregúntame mejor quién soy yo y pronto sabrás de qué va lo que hago. Y me dio la razón. Cuando le conté quién soy, supo muy bien lo que hago y por qué lo hago y cómo lo hago. Entonces, Diana, por favor, tus aportaciones que tú en esto sabes mucho. Sobre, bueno, sobre la red de contactos, la verdad es que podemos hacer muchas redes de contactos, ¿no? O sea, hay gente que solamente hace una red porque lo que le interesa es gente que ofrezca sus servicios o que, sí, o sea, que los venda, necesita afiliados o necesita simplemente gente que lo recomiende sin afiliación también, ¿no? O sea, que lo recomiende y sin más. Hay otras personas que lo hacen porque necesita muchas ayudas, ¿no? O sea, necesita una red porque estoy empezando un proyecto y yo necesito conocer muchísima gente para que me ayude a impulsarme. Nosotros apostamos por algo más, pues, más personal. O sea, nosotros nos hemos dado cuenta de que este tipo de, ¿cómo le llamamos? Como si, este tipo de networking donde tú vas y intercambias o vas a presumir de lo que tienes y a reírte de lo que carecen los demás, o sea, ahí no ganas nada. O sea, para eso te quedas en casa, ¿no? Y ya, y te sacas la polla por internet y no pasa nada. Ir a un evento para, o sea, para presumir y para esto, pues, ¿qué sentido tiene? Nosotros apostamos por eventos más, pues, más auténticos, ¿no? Donde tú, o sea, donde veamos quién eres, ¿no? O sea, ¿por qué creaste este proyecto? ¿Qué dudas tenías? Porque además hemos descubierto que la mayoría de las personas que hemos creado algún proyecto en internet es porque hemos aprendido algo, hemos superado algo también. o estamos aprendiendo, estamos en ese camino y queremos compartirlo, o sea, queremos compartir esos aprendizajes que hemos ido teniendo a lo largo del tiempo que lleva nuestro proyecto. Entonces, detrás de ese proyecto hay una historia y hay una persona con una historia. Entonces, cuando tú conoces eso, o sea, ya conoces el proyecto y de hecho es mucho más fácil que yo te recomiende a ti porque es que tú me caíste bien. O sea, yo tuve un feeling contigo por tu historia, no por tu proyecto. También tu proyecto sobre hacer arepas puede que no me interese, pero tu historia sí y el día de mañana cuando alguien me dice, oye, ¿cómo puedo hacer una arepa? Ah, pues te recomiendo a ti porque me caíste bien y me gustó tu historia y puede que yo no gané nada con recomendarte, pero hay un feeling allí, o sea, se creó algo. Entonces, pero eso se basa desde lo auténtico que tú puedas ser y desde desde donde te presentes y desde donde quieras relacionarte con las demás personas. Eso diría yo sobre este punto. Vale, ¿Me salí? ¿Me salí del yo? ¿Qué va? Para nada, esto es una pedazo de aportación porque la verdad es que sí, o sea, muchas veces no pensamos para nada en lo que podemos obtener simplemente por ser así. O sea, pensamos solamente en lo que podemos perder, en cómo nos podrían manipular o en cómo podrían jodernos si nos quitamos todas las capas de superhéroe, todas las máscaras y todos los apaños y ayudas y nos presentamos a pecho descubierto y sin armadura. Pues mira, sí, a lo mejor hay gente que pueda tocarte donde te duele, pero a lo mejor eso te ayuda a sanar algo que tengas todavía ahí por curar, ¿no? Esto nunca se sabe hasta que lo haces. Bueno, además que, ojo, o sea, si ese es tu miedo para crear una relación, pues, pues, hay que mirarlo, o sea, hay que mirarlo porque te puedes estar perdiendo muchísimo. o sea, no es fácil, o sea, tampoco es una cosa de que tú a mañana estás allí y te expones ahí sin ningún caparazón, o sea, tampoco se trata de eso, pero... A poquito a poco. Exacto, o sea, pasito, pasito. El viaje de 10.000 leguas empieza con un solo paso que decían los sabios chinos, así que ya sabéis, ir dando un paso, un paso, un paso, y luego también está la paradoja de Zenón. La paradoja de Zenón era la de dos personas que dan, pues, por ejemplo, había varias, pero mi favorita es una que es muy bonita y que es preciosa, decía uno, puedo pasarme recorriendo la mitad de la distancia que nos separa infinitas veces y nunca llegaré a toparme contigo, a no ser que tú hagas algún movimiento en mi dirección. Es una de las paradojas más bonitas que tiene la filosofía y que en este sentido, de hecho, salió en una película que se llama El genio del amor, que os invito a ver porque tiene cosas muy curiosas como esta escena, de hecho, es preciosa. Cuando la veáis, ¿cómo ha podido suceder un beso imposible? Con Mel Ryan, ¿no? Sí, con Mel Ryan. Es una escena que es ilustrativa en grado sumo. Entonces, estos acercamientos, que os invitamos a hacer a vosotros, porque a nosotros en su día también nos costaron. No os creáis que nosotros hemos salido de la cuna ya diciendo ¡Ah, dame una teta! Bueno, sí, eso lo hacemos todos los bebés, ¿vale? Pero, mejor dicho, o sea, sí pedimos la teta pero no salimos pidiendo cinco millones, ¿vale? Por hacer una comparación un poquito más lógica. Ni pidiendo cinco millones, ni pidiendo las amistades que queremos, ni pidiendo las relaciones laborales que queremos, ni pidiendo la ayuda que necesitamos, ni nada de nada. En este mundo, de hecho, pues como que todos somos nuevos, todos estamos aprendiendo y a todos nos viene bien un poquito relajarnos, reírnos un poco más cuando alguien se tira un pedo y cosas así, ¿vale? tenemos un pedo metido en el culo todo el mundo y nos tomamos demasiado en sed perdón, ay, por Dios. Nos tomamos demasiado en sed de la vida. Sí, estamos demasiado metidos en lo de oye, hay que ser formalitos, hay que ser intachables, hay que ser, mira, estoy dando un webinar en camiseta con una balaca y despeinado y estoy a oscuras en mi habitación y con mi pareja al otro lado de la pantalla. O sea que podemos permitirnos el ser un poquito más abiertos, honestos, auténticos, vamos a llamarle, ¿vale? Y la gente aún así nos va a aceptar, nos va a celebrar, nos va a apreciar y van a querer compartir con nosotros igual, pero eso es un descubrimiento que tenemos que hacer nosotros sobre el terreno. Si no nos exponemos a ello, no importa nada lo que Diana y yo digamos aquí, si no salimos ahí fuera y percibimos esta realidad por nosotros mismos, va a seguir siéndonos ajena. Y bueno, y otra cosa, o sea, no te preocupes ni te asustes si al principio estás solo, o sea, es normal, o sea, a nosotros también nos ha pasado de que estamos solos, o sea, muchas veces, sí, nos sentimos solos de, bueno, o sea, no hay nadie como nosotros, pero es mentira, o sea, es mentira, o sea, si tú buscas bien y si estás, atento y presente, te sorprendería la cantidad de personas que están con todas estas mismas inquietudes, con estas mismas ganas de quitarse la máscara un rato y, oye, este soy yo, este soy yo hoy, hoy soy así y quiero mostrarme y quiero compartirme de esta manera. Entonces, tengamos miedo, pero que ese miedo no nos impida ir más allá. de hecho, si me permitís un poquito divagar, resulta que hoy me he dado a mirar las historias estas que tiene desde tal día como hoy en Facebook, no sé si os suena la función. En el caso de que no os suene, ya sabéis cómo va, tú te metes, haces un clic y te dejan ver todas las publicaciones que has hecho de un cierto día desde que te abriste la cuenta hasta este año. Bueno, pues resulta que hoy, precisamente hoy, me ha salido un mensaje que decía algo así como que el miedo de por sí, superar tus miedos, no es algo atractivo, ¿vale? O sea, que una persona que conquista sus miedos y que tal no es atractiva porque conquiste sus miedos, sino por el hecho de que es capaz de seguir adelante aún sintiéndose miedo. No lo deja atrás, sino que baila con él, se lo lleva consigo y le deja su justo lugar, no lo rechaza, no lo aparta, no intenta hacerse impermeable al miedo, le da su justo lugar y eso se aplica a muchas otras cosas en la vida. Hay gente que opina así, yo soy de estas personas, tal como te comportas en un área de tu vida puede decir mucho de cómo te comportas en muchas otras. Por ejemplo, si te acostumbras a llegar tarde a citas importantes, es muy probable que extiendas ese comportamiento a todas las cosas. y que no le des importancia a las cosas que se da tienes que dar para todos los niveles. Así que, más o menos esta sería la idea. Bueno, vamos a ver si hemos escrito algo más por aquí, no lo sé. Vale, 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 a ver dónde está esto. Vale, sí, aquí ya queríamos presentaros nuestra comunidad. Vale, Diana, tú que dices que te da timidez pedir y que te da un poquito más de cosas exponerte, te voy a dejar que seas tú la que rompas el hielo. Como así, pero si ya he hablado bastante. Bueno, pues, todo esto nosotros lo estamos haciendo de parte de nuestra comunidad, es una comunidad de aprendizaje que llamamos Comunidad Fluyendo y en ella tenemos una parte para los emprendedores donde nos reunimos y contactamos desde la parte más auténtica de nosotros. Hablamos de proyectos, pero también hablamos de nuestra vida y de cómo vemos nuestra vida, ¿no? Entonces, es muy interesante, yo los invito a que vengan y nos conozcan y que se permitan sobre todo caminar hacia su éxito personal y profesional, o sea, hacia su éxito profesional sin olvidar el éxito personal porque hemos descubierto y creemos realmente que entre más éxito quieras, pues, más tendrás que trabajar en ti y entre más tú trabajes en ti, pues, más éxito vas a tener en tus proyectos. Así que, pues, a trabajar muchísimo en tus miedos, en tus inseguridades, en tus creencias limitantes, en los conceptos que tienes sobre ciertas cosas de la vida. Pues, bueno, hay que trabajar mucho. Nosotros en la comunidad, pues, bueno, nos estamos apoyando, estamos recorriendo un camino acompañados, que en esto del emprendimiento digital a veces estamos muy solos y con la comunidad queremos que te sientas acompañado y que te sientas a gusto con personas que van a ser auténticas y que están trabajando precisamente en esa autenticidad. Y, pues, bueno, creo que sería más o menos así. Sí, lo resumen bastante bien. Vamos a decir que esto es como nuestra muestra de egoísmo positivo. No encontramos un grupo que cumpliera estas características, lo montamos nosotros mismos. no encontrábamos un grupo que se atreviesen a ser honestos, abiertos y a reclamar claridad y un poco de tocar las pelotas y ajustar las tuercas cuando se debe porque la gente tiene miedo de que te quejes y pidas la devolución del dinero. Entonces, lo montamos nosotros mismos. Y la verdad es que también nos ha venido bien hacerlo porque nos hemos dado cuenta de que no somos los bichos raros que nos atrevemos a demandar un poco más de humanidad en este tema. Un poquito más de, pues, bueno, de sedianos. O sea, no tenemos por qué hacer el enésimo webinar del mes cuando lo que nos apetece de verdad es tirarnos a leer un libro. No tenemos por qué montar un taller de última hora cuando lo que queremos es una sesión de series en Netflix o echar un polvo maratoniano. Cosas así. O sea, el emprender pero con sentido, con sensibilidad, más allá de las cifras, más allá de, como decía Viana, de sacarse la polla porque hoy he vendido 120.000 con un congreso que acabo de lanzar o con mi último lead magnet o con lo que sea, ¿no? O sea, somos conscientes de que hay un montón de cosas que importan y una de ellas es estar absolutamente preparado para el éxito que buscas para cuando te llegue que no te tumbe. y muchas personas dejan por el camino el trabajo personal para cumplir con la parte profesional, para crear el negocio, para ponerlo a rodar, para tal y se encuentran con esto, con que de repente no saben gestionar el éxito que les ha entrado y les entran problemas tipo, pues yo qué sé, que tengan que afrontar un montón de devoluciones porque se ven saturadísimos, que no lleguen a los plazos, que empiezan a tener dolores inexplicables de cabeza, de articulaciones, incluso hemos conocido a personas que han desarrollado enfermedades chungas por esto mismo, porque no se han permitido reducir el ritmo y hacer las cosas de una forma más orgánica y natural para ellos, porque han forzado la máquina de tal forma que su cuerpo ha tenido que decirles para o te paro. Y bueno, pues antes de llegar a este punto donde todo se convierta en convertirnos en autómatas si podemos y si no, palmar y ir a eventos, ir a encuentros, participar en internet y que lo único que vea sean pollas fuera por todos lados, pues decidimos hacer un grupo donde de lo que hablábamos era de pues este soy yo, esto es lo que quiero hacer con mi vida, esto es lo que me está pasando ahora, voy a intentar conectar quién soy yo con lo que me está pasando ahora en mi vida y lo que quiero. Vamos a intentar crear un puente común entre todas estas cosas para que quién soy yo hoy se parezca más a cómo deseo que sea mi vida, pero con relación conmigo mismo, no en plan voy a comprar el sistema o el método de otra persona y lo voy a copiar al dedillo y con un poco de suerte me funciona y si no, pues me jodo y he perdido el dinero. ¿No te parece Diana? Tal cual. Bueno, pues aquí terminaría en principio nuestra exposición, este sería el momento para que hagamos las dudas, preguntas, ruegos y tal, pero por lo visto la gente que ha venido a la charla se ha dedicado a entrar y salir mientras que estábamos hablando, ¿vale? Entonces, si tenéis alguna duda o alguna pregunta os hemos dejado abajo una dirección donde nos podéis contactar por correo electrónico y también el arroba del Facebook. Tenemos una página allí, tenemos un grupo privado para las quedadas que montamos cada cierto tiempo en Barcelona y en Madrid y en definitiva podéis contactarnos porque somos personas muy abiertas, ya nos habéis visto y no rechazamos a nadie ni nos comemos a nadie por preguntar cositas. Por el contrario, nos gusta mucho debatir así que, pues bueno, bienvenido eres para participar y bueno, pues nos veremos en un mes a ver qué temas sacamos para la próxima, el próximo workshop, ¿cómo le llaman a esto? Sí, el próximo taller. Sí. Y ya, lo dejamos el próximo taller y pues nada, esperamos que les haya gustado esta información y que no se lo crean todo, que lo vivan en carne propia y que lo lo cuestionen y pues nos encantaría saber sus opiniones, así que pues los esperamos en el email o en el Facebook si quieren. ¿Listo? ¿Nos despedimos? ¿Sí? Sí, vamos a despedirnos que si no queda feo. Chao, chico. ¡Hazlo! 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 ¡Hazlo!